Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Señores pasajeros, el doctor Claudio Pla, junto a Pablo Cavalieri Iribarne, Ingrid Westerholz, Eduardo Larriera y los comandantes Daniel Dotis, Jorge Alvanese y Alberto Paracampo, abordan el despegue. Abróchense bien los cinturones y prepárense para poder volar. Estamos en el aire. Aquí comienza Modo Avión. Hola, buenos días. Hoy es 28 de junio de 2018. Estoy con Gabriela Montes de Oca, que paso a saludarla en este momento. Buenos días. Buenos días. Ella es una pasajera que superó el miedo a volar, o por lo menos lo mejoró bastante. Y nos va a contar su experiencia. Con Gabriela estuvimos también en el programa de Telefe, con Damián de Santo y... Esta mujer, ¿cómo se llamaba? Zaira Nara. Zaira Nara. Y ella dio su testimonio ahí. Bueno, el grupo que estuvo de pasajeros que han hecho el curso de miedo a volar, ahora estamos intentando planear un viaje a Bariloche en octubre, con Pablo Cavalieri, que está trabajando en una agencia de turismo. Y entonces tenemos amigos en Bariloche, posiblemente para octubre nos vamos con todos los pasajeros que quieran venir con poder volar, vamos a irnos para Bariloche. Y esta semana se me dieron cosas muy lindas. Estuve ayer en un almuerzo con el presidente de Aerolíneas Argentinas, que él era orador. Era una reunión organizada por los exalumnos de la Universidad de Colombia, y él estuvo como orador, y bien impactado por las cosas que se están haciendo para mejorar la aerolínea, y estamos intentando ver si sumamos fuerzas y hacemos algo para los pasajeros con miedo a volar. Ellos ya están haciendo algo, pero si podemos sumarnos a recuperar gente que la está pasando mal hoy con los aviones, o que no ha volado nunca y tiene miedo. Y también estamos grabando el programa Jaula de Negocios, que sale el 4 de agosto, el sábado 4 de agosto. Nosotros vamos a llevar ahí un proyecto que, bueno, no lo quiero contar porque es parte del secreto del programa, pero estamos trabajando con un plan de negocios que tiene que ver con esto de el miedo a volar y ayudar a la gente. Y mañana, a todos los que quieran, están invitados mañana viernes 29, a las 19 horas, se hace la presentación del libro Modo Avión, que es el título del programa y es el título del libro que editó Guijalvo. El primero de junio salió el libro, todavía no tiene un mes. Mañana hago la presentación. Anunció y confirmó, por ahora está confirmado, que viene Muriel Santana, la actriz, con la cual vamos a hacer un diálogo. Ella me dijo, no quiero ponerme a hacer una disertación, así que vamos a dialogar con Muriel. Pablo también va a hacer un, vamos a hacer como un peloteo de preguntas. Y van a estar, si venís Gabriela, bueno, vas a estar habilitada para también preguntar, comentar, sumar, la idea es que los que quieran hablar puedan decir algo. Y va a venir Marcelo Guilespi Rodríguez. Guilespi va, todo el mundo lo conoce por Guilespi y no por Marcelo Rodríguez. Y va a venir, pero se le superpone con su programa de radio, él está en La Venganza, será terrible. Entonces escribió una carilla muy linda, donde cuenta su historia de miedo a volar. Él voló de grande ahora, hace pocos meses, te diría que... Por primera vez. Por primera vez. Hizo el curso y se dio que yo lo pude acompañar a San Luis, que iba a trabajar y volamos juntos. Y bueno, va a mandar una carta. También va a mandar una carta que ya está escrita, del comandante Daniel Dotis, que anda con unas nanas de salud. Y sumaremos algunos testimonios que por ahí llegan. Y yo invité a todos mis expacientes y excursantes. Yo les llamo cursantes o mis pasajeros. Porque para no rotular, siempre me pareció muy fea la palabra fóbico. Como si fuera una entidad congelada. Yo creo que todos tenemos momentos... Sí, somos dinámicos. ...de miedo y podemos tener un periodo de nuestra vida donde estamos más asustados con algo. Y se puede resolver, digamos. Por eso me dedico a este tema. Bueno, y sí, antes de entrar al estudio, me preguntaban... ¿Viene tu cumpleaños? Sí, viene mi cumpleaños. El sábado 30, dentro de un par de días, cumplió 64 años. Y siempre reitero que le estoy agradecido a un astróloga que a los 35 años me dijo que este era el momento mejor de mi vida. A los 35 años yo lo desestimé. Porque es como que a uno le digan lo que va a pasar dentro de 20, 30 años. A nadie le importa mucho. Pero yo lo retuve en mi cabeza. Y el año pasado se empezaron a dar cosas buenas. Así que estoy intentando seguir sembrando y seguir cosechando. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a nuestra invitada, Gabriela Montes de Oca. Sí. Contame de tu vida, Gabriela. Si tenés que hacer una mini bio, ¿qué dirías? Mini bio, soy maestra, ejercí muy poco, me casé, tuve hijos. ¿Cuántos hijos tuviste? Tres hijos, mi primera experiencia en un avión, lo incluyo en esta historia, fue chica, fue a los 12, 13 años. Mi papá ama volar, es un piloto frustrado, así que me acuerdo que nos fuimos a misiones y había combinado todo como para que la vuelta fuera mirando Buenos Aires de noche. Así que mi experiencia con los aviones fue sumamente gratificante, placentera. Tuve la suerte de seguir viajando, nunca tuve miedo. Bueno, a los 20 años tuve una experiencia bastante traumática y empecé a notar que cuando me... Perdón, que tiene que ver con un tema que no tiene que ver con la vida. Personal, que nada tiene que ver... No, ni siquiera fue de salud. Experiencia traumática. Un asalto con consecuencias así medio nefastas. Y noté al poco tiempo, me tomé un avión y empecé a notar que lo asociaba sí o sí al hecho de que... A la catástrofe, al hecho de que era, como no es un hecho natural el estar arriba del cielo volando para el hombre, evidentemente puse ese miedo y lo deposité en ese lugar. Claro, cabe pensar que se te dio un estrés agudo, muy agudo, y que te sensibilizó, que te bajó la guardia... Sí, siendo chica, porque tenía 20 años, entonces en determinado momento cuando uno se enfrenta tal vez a una experiencia que es... O por lo menos uno la relaciona con la muerte, queda como muy marcado. Entonces, si no te moriste en ese momento, en situaciones donde no estás controlando lo que estás viviendo, como en un avión, que también creo que tiene que ver con eso, uno no controla, uno se tiene que dejar llevar por un piloto, adentro de un aparato, que no conoce cómo funciona, y es decir, bueno, acá, que Dios me ayude. Entonces, creo que tiene que ver mucho también con lo que uno no conoce y con lo que uno no controla. Sí, es muy interesante porque, de alguna manera, una experiencia traumática te abre a nuevas percepciones y nuevas fantasías ligadas a las percepciones. O sea, esto que vos relatás, en mayor o menor medida, se repite en muchos pasajeros que durante un tiempo volaron y es como que al avión no lo registraban como tal. Para nada. Y de golpe, de golpe, una noticia de un diario, de un accidente... Se transforma en un peligro inminente, sí, sí, sí. Y entonces dicen, ah, pero cómo. Esto es más o menos como convivir con alguien que es un pan de Dios y un día saca un cuchillo y entonces uno dice, pero cómo. No es tan bueno. No es tan bueno. ¿Qué pasó? Se cambia la percepción. Sí, sí. Bueno, yo recuerdo que la primera entrevista que tuve con vos, vos me habías dicho eso, que justamente a los 20 años, cuando uno en realidad tiene toda la vida por delante, es el dueño, la palabra muerte es un dato que uno tiene, que le pasa... Muy lejano, muy lejano. Cuando se te acerca y se te hace como real, ahí es cuando tal vez hasta el avión, que no lo mirabas como un hecho peligroso, todo se vuelve peligroso, entre esas cosas, el tema del avión. Y a partir de ahí, para mí, volar empezó a ser un drama, una situación de pasarla mal, de sentirme muy angustiada, de sentir esto que yo decía el otro día y una de las chicas que fue al programa me decía que le pasaba lo mismo. Era como una sensación. Yo subía al avión y me sentía como desamparada, como una soledad profunda, un estado de desamparo, de angustia, de... tremendo. Y lo único que hacía era preguntarle a la azafata, como si eso me diera una garantía de algo, ¿está todo bien? Y la azafata me respondía. Y aparte, yo repetía todo este diálogo. Yo le preguntaba, ¿está todo bien? Y la azafata me decía, sí, está todo bien. Y yo me quedaba un poco más tranquila. Hasta que llegó un momento, bueno, me casé, tuve tres hijos, la mayor tiene miedo, probablemente venga asociado a... Para haber observado... Ella tiene un mecanismo que tiene que ver con que llega el avión y se duerme, pero está en vuelos de 20 minutos y se duerme antes que despegue y hay que despertarla cuando el avión aterriza. Es una de las variantes de la ansiedad. Es una cosa, pero se duerme profundo. Ahora tienen un hijo y le tenemos que cuidar al hijo si llegamos a estar todos en el avión porque no existe. A mí no me pasaba eso. Yo al contrario, yo no me quería dormir. Era peor todavía porque yo lo que quería era tener ese control de a ver si pasa algo. Entonces la pasaba peor porque estaba pendiente de cada ruidito, de cada cosa. Esto tiene una explicación. Nosotros en el hipocampo, que es el disco rígido de memorias traumáticas, podemos tenerlo más o menos liberado. En algún momento ingresa una vivencia traumática y entonces queda... El recuerdo queda congelado. Y está la amígdala cerebral que es la que enciende un fuego cuando hay algo que se asocia con lo traumático. Con un riesgo. Con un riesgo. Entonces, lo que vos tenías era una activación excesiva de tu alarma frente a un estímulo que en principio no tiene nada de peligroso, pero que te hacía remedar el peligro del pasado. Por eso yo a veces me preguntan, psicólogos o psicoanalistas o gente que viene de distintas escuelas de psicoterapia, si tiene resultado explicar cuestiones del avión a alguien que uno piensa, bueno, el origen de esto no está específicamente en el avión, sino que está en otro lado. Yo les explico que por lo menos logramos despejar un poco el tema del avión. Que después la persona, y vos me dirás, podés tener a lo mejor otras activaciones en otros lugares, porque por ahí vas a determinado sitio que te puede volver a gatillar, hacer lo que los norteamericanos usan mucho la palabra gatillo, como que algo te dispara el recuerdo traumático y te podría parecer algo de ansiedad en algún otro lugar que te haga recordar o rememorar el episodio traumático. Pero la idea por lo menos es liberar al avión, porque liberando al avión podés viajar, podés disfrutar. Sí, sí, de hecho cuando yo ya decido en un viaje que hasta dudé de ir, porque al margen no era nada más que el viaje en avión, dos días antes ya está, uno ya no está disfrutando. Es una cosa muy loca, porque a quien le gusta viajar, como a mí, un viaje siempre es un motivo de proyecto, de ilusión, de alegría, y en realidad está eso mezclado a lo fatal de la muerte. Bueno, para llegar a esa situación, pero si antes me voy a morir, ni siquiera voy a vivir eso que a mí me provoca tanto placer. Entonces uno lo pasa muy mal antes y cuando se acerca el momento de la vuelta. Hasta que llegó un momento que, bueno, cuando yo decido llamarte, porque estuve a punto de suspender un viaje, para mí fue sumamente válido el tema de que vos me relataras, y después de haber viajado tanto, el tema de la seguridad del aparato en sí mismo. Hay algo que se calma, que tiene que ver, es esto que vos decís, hay un montón de cosas que tienen que ver con el inconsciente, que bueno, es más difícil y eso tal vez requiere otras cosas, otras terapias y demás. Pero el tema de despejarle a la situación en sí, zonas oscuras, es ir poniendo luz. Es cierto también que las vivencias traumáticas a veces son como fantasmitas que se van agarrando de la mano, ¿no? Entonces uno va sumando fantasmas y los va enlazando. Pero si uno puede lograr sacar algunos fantasmas con respecto al avión, por lo menos se libera algo. Decimos, bueno, yo trato de que la gente salga más o menos persuadida de que el avión es un búnker, que es un lugar protegido, y que por una cuestión que explicamos en los cursos y que está en el libro también descripto. A todo esto después vamos a hacer una pausa y te voy a preguntar si leíste algo del libro. Sí, lo empecé, lo empecé, lo empecé. Bueno, yo le voy a pedir a Julia que nos haga una pausita y volvemos porque tengo un montón de preguntas que quiero organizar. www.podervolar.org El sitio web del Dr. Claudio Pla y todo su equipo con todas las herramientas que estabas buscando para superar el miedo a volar. ¡Suscríbete al canal! 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 pero lo podemos agitar, lo podemos comprimir, y el avión flota en el aire igual que un barco en el agua. Lo que pasa es que con el barco tenemos experiencias vivenciales de flotar uno en el agua o hacer un barquito de papel y ponerlo en el agua. Con respecto al avión, es más complicado imaginar por qué 500 toneladas están en el aire. ¿Cómo ha sido tu evolución después de que hiciste el curso? Bueno, de hecho pude, no solo pude, después de tener la entrevista con vos, pude hacer ese viaje, pude por lo menos los dos días previos y los días antes de regresar estar muchísimo más tranquila, pero me doy cuenta que cuando, como todo, cuando uno conoce, es decir, a mí me pasa que cuando viajo en forma corriente y frecuente voy perdiendo un poco el mismo, es decir, ya el próximo avión que tomo lo tomo más tranquila y si hay muchas conexiones seguramente el cuarto voy a estar más tranquila que en el primero y he tenido recaídas y sobre todo es cuando pasa un lapso largo de tiempo o cuando me pasan cosas a nivel emocional probable y tengo un viaje en breve vuelvo a poner y vuelvo a recurrir obviamente a vos, ¿no? Claro, sí, sí, yo creo que, a ver, también hay temas que todos tenemos que seguir trabajando toda nuestra vida que son los momentos puntuales donde se puede activar de nuevo vivencia de desamparo. De hecho, ayer contacté con una ex pasajera que hizo el curso que me dice vuelo en términos generales un 90% mejor, pero el despegue me sigue costando A mí el despegue me sigue costando Me sigue costando el despegue y me pongo mal en el despegue pero lo que ella empieza a ver es, y supongo que vos también lo podés pensar esto es, bueno, antes eran 14 horas de sufrimiento Sí, sí, es un ratito Estoy con adrenalina, con un poco de adrenalina y bueno, yo ahí recomiendo reforzar los ejercicios casi preventivamente o sea, los ejercicios de respiración y de relajación andan bien si uno los comienza a hacer antes de que llegue el momento del despegue porque en el momento del despegue va a haber inevitablemente una subida en la espuma pero si uno ya bajó la espuma, bueno, la espuma va a llegar a un nivel intermedio Así que bueno, vos me decís que te sigue costando el despegue A mí el despegue me cuesta ¿Llegas a tener algo? No, de esa parte no Pero del libro algo empezaste a leer Sí, sí ¿Qué te suena del libro? Y me recuerdo muchas de las cosas que hablábamos en el curso con respecto a esto de que el hombre cuando no conoce le tiene miedo a lo desconocido Y proyecta ahí Y proyecta Y esto de, volví viendo al tema de que cuantas más herramientas uno tiene para saber el medio en el que se encuentra va relajando y calmando la ansiedad Eso fue una de las cosas que a mí me ha ayudado sobre todo Está muy bien Y vos llegaste a tener la experiencia con casco de realidad virtual Sí, pero eran los primeros Fue el día que fui antes del curso Era el primer casco que lo que uno se podía imaginar Era sobre todo escuchar Era sobre todo los audios Los audios Bueno, te tengo que invitar a conocer el nuevo casco de realidad virtual que ahora la empresa que brinda el servicio Sí Lo autonomizó Entonces si vos tenés un celular con Android De los smartphones un poco más grandes Te conseguís un casco de cartón O puede ser de plástico que son muy económicos Y podés Yo te preparo un vuelo Y te doy una clave Vos bajás la aplicación Y con la clave podés volar Podés volar En tu casa La idea es Desensibilizar Y familiarizar con el avión Si bien el simulador no es exactamente lo que es el avión Pero es volver a estar en la situación Y practicar algún ejercicio de respiración o de relajación Estando con el casco colocado Yo creo que sirve más que nada para eso Porque uno, a ver, en definitiva sabe que uno está sentado en su casa Y que eso no está ni subiendo a ningún lado Pero es cierto que puede Que sirve para esto de Asociar ese momento Y practicar un ejercicio Estando más tranquilo Inclusive Para que en el momento En que empieza a estar nervioso Tenga el ejercicio como automatizado Si, si Mi socio Pablo Cavalieri Que viene de la programación neurolingüística Y yo ahí toco de oído Él sabe mucho más que yo de eso Él dice que Es cambiar modelos mentales Patrones de respuesta Y que En el fondo Yo dicho con mis palabras No de la programación neurolingüística Yo digo El avión lo que genera Es un reflejo condicionado Es como Al perrito que uno le pega con el diario Y después cuando le muestra el diario El perrito se esconde Se esconde Se esconde Se esconde De la cama La gente desarrolla un reflejo condicionado Sobre el avión Y ya lo pone mal El olor al avión El ruido del avión La cara de la azafata El de la manga El estar en el aeropuerto Todo le empieza a activar Recuerdos que son Recuerdos Sensoriales Tiene No es que la persona evoque Con toda la forma Lo que vivió antes Sino que Le llega Por la vibración El olor La imagen El contagio De otros pasajeros Que pueden estar alrededor Con tensión Y eso que genera clima Digamos Las emociones se contagian Si Por eso Generar ese espacio Tal vez En la realidad virtual Y asociar ese ejercicio Empezar a hacerlo En un momento Donde uno si realmente Está relajado Porque sabés Que estás en tu casa O en un consultorio Y que eso No se mueve de verdad Que no estás En el hecho concreto De estar viajando De verdad En el avión Poder Con esa carga Bajada Practicar el ejercicio De respiración Probablemente Cuando llegues Al momento real Lo tengas como Mucho más Fácil de Es que Esto es como Si uno Ve una película De suspenso Dos veces La segunda vez No te provoca Tal cual Se le va el suspenso Porque Una cosa es que te pongan La musiquita Y no sabés Que va a venir Y otra cosa es que te pongan La musiquita Y vos digas Ahora el muchachito Va a hacer esto La chica Le va a pasar esto Bueno A mí me pasa Con el tema De moverme En el momento De las turbulencias El tema Que vos me dijiste Que cae un panico Con mi cuerpo El tema Yo ya ahora Lo tengo como Un reflejo Y es automático El avión Se empieza a mover Y si Una turbulencia En particular Me pone mal Me muevo Y automáticamente Se me fue Pero ya es como Si el cuerpo Estuviera acostumbrado A hacer eso No lo tengo Ni que pensar Me empiezo Por una nerviosa Y me empiezo A mover Y chau Se me fue En ese momento Bien Bueno Si Bueno Es que Si Hay una explicación Neurobiológica Que es que Si nos conectamos Con el cuerpo Y nos movemos Y mandamos Ordenes Suponete yo ahora Esto es radio Aunque se va a ver En video En youtube Que se graba Se graba el programa En youtube En youtube Lo van a poder ver Si yo Abro los brazos Estiro Estiro los brazos O muevo La columna Estoy Al hacerlo Voluntariamente Estoy activando La corteza cerebral Y en el momento En que yo estoy Activando la corteza Algo frena En la rumiación De los pensamientos Que están en la base Por eso es que La gente cuando está Muy aloca Con el trabajo Con la computadora Dice Bueno me voy a dar Una vuelta a la manzana Y con salir Para frenar Para salir Del círculo Salir del círculo Y decir Voy a limpiar mi cabeza Y automáticamente Si uno se pone a caminar En un parque Y tiene otros estímulos El pajarito El sol Si bajas Cambia totalmente El entorno Y en el avión Bueno Hay que recurrir A visualizaciones Yo recomiendo Visualizaciones Ejercicios de relajación Respiración Y cada uno Tiene que encontrar Lo que le va Hay gente que le va Bueno cuando empieza Cuando En el momento del despegue Que es el que Me da más miedo El tema de la respiración Eso a mi También Me calma Y cerrar los ojos Y tratar de ponerme Lo más tranquila posible Pero yo me doy cuenta Que ahora Los tengo como si fuera El reflejo De Pablo No es que lo hago Evidentemente Hay algo Que quedó en mi Como condicionado Que es ese lugar Al que me voy Automáticamente Sin necesidad De pensarlo mucho Que tengo que hacer Bueno Otra de las cosas Que a mi me pasaba Recién Que es un buen dato Eso era tipo Cábala Yo me acuerdo Te acordás Que vos dabas Un librito Un anillado Bueno Yo lo llevaba Como si fuera Mi amuleto De la suerte Yo no podía Yo creo que ponía El pasaporte Antes ponía El cosito ese El librito ese Y después ponía El pasaporte Y eso a mi Me hacía sentir segura Y cual Yo creo que cualquier tip Que a uno Le sirva Para Podré estar más relajado Y para hacer Que la experiencia Sea menos traumática Es válido Yo creo que Todo el mundo Había un viejo Psicoanalista En la asociación Psicoanalítica Que era Willy Barangé Que era un personaje El tipo Y decía Que todas las personas Tenían que tener Un espacio Para la magia Para el pensamiento Mágico Para el pensamiento Mágico Y que Él decía Un pequeño amuleto O una pequeña cábala Total Si no invade Claro Lo mío era un librito Claro Y yo creo que eso También lo tomamos En la infancia Porque vos viste Los chicos Que tienen su Llevan su mochilita Con el yo-yo Bueno en mi época En mi época Se llevaba El yo-yo El jueguito Después se empezaron a llamar Se empezaron a llevar Tablas Las tablets Sí Pero siempre hay un Un algo en la infancia Que uno lleva su objeto Absolutamente Que es Objeto transicional Acompañante Es contrafóbico Y es como Decir Bueno Acá va algo De mi identidad Yo estoy llevando Además En el caso Del cuadernillo Yo creo que Hay algunas personas Que hacen una transferencia Conmigo Bienvenida Y yo hasta la estimulo A veces De decir Bueno Sé que yo los voy a acompañar En el vuelo Se los digo A veces Ahora cuando se termina Yo voy a estar en el vuelo Con vos Porque te vas a acordar De la frase La turbulencia Es solo La turbulencia es solo Incomodidad O el avión Está todo duplicado El avión es la cosa Más segura del mundo Y cuando la persona Evoca esa frase Obviamente Baja el nivel Se conecta Lo mismo que cuando uno Lee un libro Y conoció al autor Te suena a la voz Del autor Absolutamente Yo leo bastante A Fernández Díaz O a Pérez Reverte Ahí yo estoy ahora Terminando A Fernández Díaz Estoy terminando El último Y tanto Fernández Díaz Como a Pérez Reverte Cuando yo leo Me están hablando Al oído O más español O más argentino Argentino Y creo que eso Es una nueva Pablo diría Es una neuroconfiguración No sé si es Neuroconfiguración Pero es Es armar Un moldeado nuevo Que Momentáneamente Desplaza Moldeados viejos Que uno tiene Moldeados Donde uno tiene El fantasma De Y aparte Fue muy gratificante El día que pude Dejar el cuadernillo Porque Claro Porque es como Dejar el lanzador Exactamente Porque eso Eso tuvo también Un significado para mí Poder dejarlo Porque uno Cuando se agarra Amuletos Decís No Ahora viene Si te la crees Mucho Decís Me falta el amuleto Y se viene La catástrofe Y yo Conscientemente Dije Esta vez no voy a A ver si lo podía Podía llegar El momento De salir Hacia el aeropuerto Sin el cuadernito Y eso Y eso para mí Significó Estás mejor Hay algo que Independientemente De que lo lleves O no Te hace sentir Segura igual Bueno La editorial La editorial Grijalvo Y el grupo Penguin Random House Estarán esperando Que la gente En lugar del cuadernillo Ahora va a ser el libro Absolutamente Pasajeros Vuelan 3.800 millones De asientos por año Pongamos con que El 0,1% Lo compre Sí, sí, sí Ya soy un hombre Muy rico Absolutamente Es muy difícil ser rico Se cumplirá Lo que te dijo aquella Aquella astróloga Astróloga A los 35 Sí No sé si tanto Porque para Para vivir de los libros Hay que ser Hay que ser Best seller Y varios best sellers Sí, sí, sí No es fácil Fernández Díaz Sí Reverte Viven de sus libros Y ya tienen contratos Contratos Previos Que escriban Sí Pero no Vivir de un libro Tampoco era mi idea Yo Yo creo En que el aprendizaje este De Para sacarse el miedo a volar Tiene que ser multicanal La persona tiene que ver videos Tener realidad virtual Sí Leer el libro Venir a verme eventualmente Sí, sí Bueno, pero si no me ve Porque Yo el libro lo hice también Pensando Y el curso Los cursos me parece Que son importantes Encontrarte Es decir Vos como programador De todo eso Y como coordinador Y encontrarte con otros Que tengan la misma experiencia Es importante Sí, sí Es interesante Poder intercambiar Y darte cuenta Que en esto no No Porque una cosa es saber Que uno no está solo En los miedos Y que el miedo a volar Es bastante más común De lo que pensamos Vos lo debes saber Y otra es encontrarte Con personas Que tienen la misma experiencia Que vos Me parece que eso Enriquece el tema Sí, sí, sí Siempre y cuando haya alguien Que está coordinando Todo eso Que venís a hacer vos Y todos los que forman parte De Poder Rural Venía dando cursos solo Más de tipo exposición Con diálogo Por preguntas Pero eran más expositivos Y ahora con Pablo Con él estamos haciendo Dinámicas grupales Donde juntamos A los pasajeros De a dos Sí Y les hacemos Juegos de roles Y está saliendo Una experiencia muy rica Que la gente se va Contenta Y la idea es que Sea un espacio participativo Donde no sea solamente Tomar información Sino que uno Haga algo Y entonces bueno Uno habla con otro Hacemos jugar a que uno Es el pensador Y la parte racional Y el otro se pone Irracional Y después que cambian Los roles Y se hace como un juego Claro, porque el miedo Es eso El miedo es irracional No, no Vos podés encontrarle Como yo te dije Una situación traumática Pero después ¿Cómo se dispara? ¿Dónde se dispara? Es inesperado No, no Y es muy difícil Porque uno puede saber Todo eso De hecho, bueno Yo lo pude trabajar Y pude seguir volando Y demás Pero hay gente Que muchas veces Le cuesta más Sí, sí Realmente no hay dos personas Con el mismo temor Exactamente igual Porque tienen Distintos entretejidos Claro En algunos casos Hace falta tomar medicación Porque vienen Porque vienen con una Como llamamos nosotros Técnicamente Comorbilidad De sumatoria De otros problemas Sí También el tema De la realidad virtual Yo vengo Jugando con mis pasajeros A qué pasa A qué pasa con la realidad virtual Porque en general Hacemos por lo menos Mínimamente dos sesiones De realidad virtual La primera Casi todos están más asustados Y la segunda no Cuando vuelven Vuelven Y yo les explico Que es el impacto De la primera vez Y esto también pasa Con las películas de suspenso Que decíamos antes Sí, ya después sabés Ya sabés que viene Lo que viene Y además yo decía Le digo a la gente ¿Qué ocurre Cuando uno va a ver Una película de terror Por ejemplo Y hay una escena Que lo aterroriza ¿Qué hace uno? Uno baja la vista Cierro los ojos Cierro los ojos Y dice Estoy en el cine El actor no se murió Me están engañando El cerebro Me están engañando El cerebro Con una escena Con una música Es una fantasía Y yo les digo A las personas Cuando algunos Se colocan En el casco De realidad virtual Y cuando viene El momento De la turbulencia Por ejemplo Que el comandante dice Señores pasajeros Vamos a pasar Por una zona de turbulencia Ajustense los cinturones Tripulación Siéntese Dice el piloto Siéntese la tripulación Ya ahí decís Cuando lo hicieron Sentar la tripulación Decís Sí, ya está Sí, si se sienta La tripulación Estoy jugado ¿Qué me queda? Y entonces yo le digo Mira, fíjate que Te estás dejando Engañar el cerebro Por una computadora Con un casco Y un audio Y si vos te asustás Con eso Y decís Pero me asusto Y no tiene sentido Que me asuste Así como cuestionás El susto Acá en el consultorio Tenés que también Cuestionarlo Arriba del avión Cuando viene El movimiento Decís Pero por qué Me voy a hacer problema Si la turbulencia No le hace nada Al avión Lo que pasa es que Volviendo a esto Del miedo Es irracional Yo recuerdo Que uno de los argumentos Que usaba Para calmarme Era que había visto Un montón de películas Donde No sé Donde alguien Pone una bomba En un avión Y el avión Va pobrecito Que va saltando Le falta nafta Ya lo hicieron bolsa Lo acribillaron 14 veces Tiene 14 millones de agujeros Y yo digo Bueno Si resiste eso ¿Cómo no va a resistir? En el que viajo yo Que en condiciones Donde no hay un terrorista Donde nadie Tiró ninguna bala Pero cuando se te disparó El miedo No hay película Ni recuerdo Ni Sí No, es cierto Por eso Que hay que volver a la escena Más de una vez Hasta que La escena Se te Digamos Se te desinfla Yo creo que ahí Uno se da cuenta Lo que resiste un avión Realmente Yo veo esas películas Y digo El avión resiste Cualquier cosa También En algunas En las películas Juegan Con una Dramatización A la manera del guionista En general Las películas Que hemos visto nosotros Donde el avión Se banca todo Es el One Force El avión Del presidente Sí, sí Exactamente Exactamente Que el tipo además Estuvo en Vietnam Y lucha Él personalmente El presidente de Estados Unidos Lucha contra los terroristas Y vos decís Si este sigue volando Pasaba casi Y él sigue volando Era Harrison Ford Que hace Tanto de Este Indiana Jones Mirá lo que uno Recurre Cuando tiene miedos Porque yo me agarraba Hasta de eso Yo decía Con eso trataba De convencerme En lugar Es cierto Cuando vos me explicabas Cómo funciona un avión Uno se queda más tranquilo aún Pero si vos lo ves ahí Decís Bueno Evidentemente Este aparato Aguanta Claro Es una construcción Que hacemos Con nuestra cabeza Bueno Yo no sé si pedirle Ese parador Un poco de música Porque tengo Algo Algo De lo que mejor Sabe hacer Julia Sánchez Gracias Julia Superá el miedo A volar Disfruta La libertad Y el placer De viajar La libertad ¡Gracias! 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 y estábamos hablando de viajes porque me voy a londres a ver a mi hija con norwegian después voy a contar la experiencia porque la primera vez que vuelo en norwegian que la línea de bajo costo va a volar todos los días buenos aires londres así con un low cost quiero explicar esto porque me preguntan mis pasajeros y ayer cuando estuve en la reunión con el presidente de aerolíneas él lo explicó de una manera gráfica él dice todas las líneas aéreas lo que hacemos es ponemos los pasajes en venta están vendiendo aviones de mitad del año que viene para adelante entonces la tarifa empieza es baja a medida que se va llenando el avión se ponete que está sacando para un vuelo de agosto del año 2019 se empieza a llenar a medida que se va llenando ese avión se ha aumentado la tarifa si lo sacas 48 horas antes lo pagas mucho más caro entonces esto obliga ahora que nuestro dólar pegó un estirón para arriba que si vamos a viajar conviene sacar el pasaje ahora para dentro de un año y pagarlo en cuotas y bueno uno lo puede congelar en pesos si lo puede pagar en pesos y congelarlo en pesos bueno sabemos que tenemos asegurado que el viaje vamos a llegar si igual me parece que las locos acá son menos low cost que en europa por ejemplo y otro problema que pasa a veces con el tema low cost es que tenés que hacer el cálculo de cuánto te sale el equipaje agregarle el equipaje agregarle el peso de masa agregarle la comida mi papá hacia buenos aires barcelona y aerolínea sacó esa esa ruta este año y la y les sabe lo mismo que les salía con las líneas agregando el pasaje y la comida el pasaje a barcelona si hay hay que estudiar mucho cada cada línea aérea y el tiempo y el momento que uno lo saca porque además bueno él es una una técnica que también tienen todas las líneas aéreas de sacar una promoción y dicen pero desde tal precio ahora hay ocho asientos para ese precio y en general cuando uno ya llamó se terminaron se terminaron porque como ese dato lo tienen las agencias de turismo o la gente que está en el ambiente turístico ya están comprados absolutamente los compran los sacan del ahora hay algunas páginas que lo que vos pones para cuándo querés viajar y a dónde y te van mandando alertas donde te pone los precios cuando van bajando y te pone una flechita de si el precio en los próximos días va su tiende a subir o a bajar eso está está bastante piola y te pone todas las aerolíneas que hay entonces tenés todo vas mirando cuánto está cada línea si uno quiere viajar con con menos dinero puede lo que pasa que también obviamente tiene más incómodo claro hay que hacer escala tras bordo tras bordo te dejan en perú y te llevan para otro lado absolutamente y tenés que tener así un tiempo de una posibilidad de planificar qué vas a estar haciendo el año que viene en tal porque uno muchas veces uno planifica un año más o menos con un año pero a veces no y porque no sabes entonces tenés que terminar tal vez cambiando el pasaje la fecha del pasaje termina saliendo el costo de cambio de billete entonces es una historia pero se puede viajar por menos plata si 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 uno organiza estos pasajes de noruega lo saqué hace un año este y creo que es una tarifa muy buena porque saqué lo que se llama premium economy y era un valor prácticamente igual de la económica económica entonces el viajó más cómodo por una tarifa estándar pero si después estuve averiguando low cost dentro de europa y el problema es el del equipaje que si uno quiere llevar una valija de 20 kilos se va se va se te sale no es que te sale lo mismo que sacar por una convencional porque aparte la low cost lo que tiene es que no podés subir el carrión también te lo cobran el carrión también lo cobran entonces es el carrión más el y la mochila tiene que pesar x cantidad de kilos porque te la pesan sí sí entonces termina haciendo lo mismo que sacar un pasaje sí pero bueno las opciones en europa son muy grandes tren convencional y se llega con tren absolutamente absolutamente bueno está quedan pocos minutos contame algo más que me quieras contar gabriela de del que me parece que siempre que uno cuando tiene miedos es importante bueno cuando uno lo puede reconocer hay un montón de herramientas que uno a veces desconoce para poder enfrentarlos primero y no sé si superarlos completamente pero aprender a vivir con ellos amigarse y ya eso es un montón lo que hace hecho en términos de trabajo corporal de psicoterapia medicamento terapia este psicoterapia convencional psicoanálisis primero y ahora terapia y en su momento medicación que me diste bosque a la que yo me rehusaba bastante y la verdad es que me di cuenta que que es absolutamente extraordinario porque a ver no te vuelve no te no te pone tonta no te no es que viajas este en perfectas condiciones pero en el nivel físico de angustia y de ansiedad baja un montón porque a mí lo que me pasaba también es que a mí bueno la angustia se sienta en el cuerpo más allá del miedo me genera mucha angustia y por lo menos bajar la angustia corporal ya es ir sacando ir como esto ir poniendo luz en diferentes lugares como uno es conocer cómo funciona el avión otro es la medicación es decir todo lo todas son herramientas que hacen que uno pueda tener una calidad mejor de vuelo buenísimo y de trabajo corporal estás haciendo algo de yoga no hice pero pero ahora no estoy haciendo hice e hice mindfulness 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 por por recomendación tuya sí sí son algo queda de recurso y no puede volver a usar o evocar en algún momento yo lo contaba la vez pasada que tuve que hacerme una resonancia magnética porque andaba con unos dolores de cabeza que eran más bien sinusales de sinusitis de sinusitis y me pidieron una resonancia y realmente reconozco que para un paciente estar en un resonador 40 minutos yo que me hago tantas yo por la columna tengo problemas de columna y la verdad es que siempre me hacía las resonancias en el abierto me tocó el cerrado y yo en un momento hice meditación zen y me quedó la respiración entonces automáticamente cuando entré al resonador recurrí a eso y hace mucho tiempo que no hago meditación pero la forma de respirar es absolutamente relajante y es a la que recurro cuando en un espacio donde uno no está muy contento que digamos no más bien más bien porque el ruido el ruido la sensación no es nada agradable también es cierto que es diferente la primera que la segunda que la tercera cuando yo te familiariza ya está si tengo que entrar lo conocido es conocido exactamente ahora eso sí que es incomodidad fuerte la del avión al lado de un resonador es una pequeña incomodidad además no estamos corriendo ningún peligro en ninguno de los dos casos pero bueno si evoca el avión evoca otras cuestiones sí más primarias más primitivas esto que vos me decías el rayo el 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 vacío la caída que son bien y que y el contagio también porque eso lo dice el libro también el contagio que se produce de gente que suspira grita o tiene alguna algún terremoto emocional y luego es inevitable y al margen cuando uno tiene miedo pareciera que está atento a lo si vos entrás a un lugar pero eso en cualquier ámbito de la vida no si uno está bien dispuesto probablemente no 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 repare quizás ni cuenta te des del que está con miedo pero cuando vos tenés miedo estás atento a todas las caras a todas las situaciones entonces probablemente repares en los que están temblando más que vos claro es un efecto este que se va concatenando sí sí es una empatía y una simpatía con todos quedan unos pocos minutos te quiero agradecer que hayas venido un placer abriela y que me haya dado estos testimonios me olvidé de pasar un aviso importante el el martes que viene que es 3 de julio sí nos vamos con pablo a rosario a dar un curso en el hotel plaza real se llama a las 5 y media de la tarde capaz que hay alguien que de este programa porque diferido porque yo lo mando a mis redes y quiero que que si tienen conocidos en rosario tenés conocidos en rosario no no bueno si alguien tiene conocidos en rosario que sepa que va a estar con pablo vamos a presentar el libro y dar un curso de 3 horas de 5 y media a 8 y media para los rosarinos la verdad que es algo que lo vienen pidiendo gente que manda mail si me dice doctor cuando viene rosario tenemos pensado después de rosario irá a córdoba y mendoza que son otros dos lugares donde que nos están perdiendo porque ahora hay muchos más vuelos federales y vuelos que salen directamente desde rosario para brasil claro chile internacionales uruguay antes todo se centralizaba buenos aires ahora se diversificó me parece fantástico porque no hay por qué estirarle el viaje a un paulista de san pablo que quiere ir a tomar un vino y llegar como hacemos nosotros en el resto del mundo si exacto este y acá era bastante complicado a veces teniendo que cambiar venir a ese isa y pasar al aeroparque perdiendo conexiones yo lo he vivido con gente del interior que que un avión de españa salió a la mañana posterior y todas las todos los que conectaban con el interior del país perdieron el vuelo perdieron todas las conexiones todo lo que eran rosarino cordobés mendocinos porque tenían que ir al parque a un horario donde el avión los aviones salen igual conocen los pasajeros muy feo eso y los aeropuertos además no están hospitalarios no ahora nuestros aeropuertos han puesto algunos bares low cost pero en general todo es high cost y estar apiñado y esperando ahí no es cómodo no es cómodo no es cómodo pero bueno estamos cerrando nuestra operadora momentáneamente salió pero paso el aviso entonces mañana viernes 29 estamos en jenny el ateneo gran espléndid que es en la librería de santa fe y reobamba que era el cine gran espléndid ahí vamos a estar a las 7 de la tarde es en el segundo piso me dijeron que hay 70 asientos supongo que va a haber asientos para todos y va a estar muriel santana y pablo cabalieri presentándome y yo voy a hablar sobre el libro modo avión los espero a todos gracias a gabriela de nuevo un placer y gracias julia sánchez por operar también este programa y me he hecho poder volar método del doctor claudio plá para superar el miedo a volar para consultas comuníquese al 4 805 3068 o envía un email a poder volar punto plá arroba gmail.com y